No sé cómo llegué a ti Si sacas siempre lo mejor de mí Yo me quedaré, me quedaré aquí Somos dos gotas en un mar Lleno de historias que nunca se hundirán Por eso yo estaré, yo estoy para ti Te digo Yo quiero estar, quiero estar junto a ti Te pido Que no me dejes, no me dejes ir Somos aire, somos fuego Jugando hoy en medio de esta habitación Es un sentimiento que viaja por el tiempo Se mete en nuestros cuerpos Somos tú y yo Somos tú y yo Tenemos tanto por vivir Somos un libro abierto, sin un fin Por eso decidí Mi vida junto a ti Soy como el aire que no verás Siempre que quieras tú me sentirás Se brote en tu piel Estoy cerca de ti Te digo Que no me dejes, no me dejes ir Somos aire, somos fuego Jugando hoy en medio de esta habitación Es un sentimiento que viaja por el tiempo Se mete en nuestros cuerpos Se mete en nuestros cuerpos Somos tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo 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 Somos aire, somos fuego Jugando hoy en medio de esta habitación Es un sentimiento que viaja por el tiempo Se mete en nuestros cuerpos Somos tú y yo 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 ¡Gracias!